Saludos Si tú me dices ven, le doy todo, si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te desearé, mis secretos que son pocos serán tuyas también Si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no te detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier deber Solo hablaré contigo, llorar contigo será mi solvención Ven, si tú me dices ven, no te detengas el momento por las indecisiones No te detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier deber Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin un voz Y en el mundo, si tú me dices ven, lo dejo todo Gracias amiga Gracias